Se a la partida con la velocidad extreme de TV Cable, lucha al frente, Galaxy saca un cuerpo de ventaja, Unready en el segundo lugar junto a mañana, por fuera está Karaoke en el cuarto puesto, quinto Monteroso, luego Lukaku a ocho cuerpos, en el último lugar Ocean King, están tomando los últimos 800 de carrera, Galaxy y Unready pelean la punta, mañana en el tercer lugar a cuatro cuerpos, luego está Monteroso a seis, Karaoke corre a ocho cuerpos, por fuera está Lukaku a ocho y medio, en el último lugar a nueve Ocean King, faltando para la meta 550, Unready es el puntero, mantiene dos cuerpos y media ventaja, Galaxy en el segundo lugar, avanza Lukaku por fuera, ya se va a ubicar en el tercer puesto, van a girar la última curva con Unready adelante, mantiene cuerpo y media ventaja, ya viene Lukaku con fuerza también a su lado esta mañana, faltando 300 para la meta, en la punta Lukaku, mañana peleando la carrera a medio cuerpo, por dentro Unready, faltan 180 para la meta, Lukaku, mañana medio cuerpo, último 100 mañana, Lukaku por fuera, mañana un cuerpo, segundo Lukaku, mañana adelante, un cuerpo de ventaja, Lukaku en el segundo lugar, mañana medio cuerpo, mañana primera, luego Lukaku en Unready, enseguida Ocean King, Monteroso, Karaoke, última Galaxy, y así llegaron.